Gracias, presidenta. Señor ministro, el lema utilizado por Izquierda Unida en coincidencia con las diferentes organizaciones ecologistas y plataformas como Salvemos la Sierra durante todo el proceso largo de tramitación de los planes de ordenación de los recursos naturales como del Parque Nacional ha sido Sierra de Guadarrama, parque sí, pero no así. Y eso es lo que hoy le trasladamos aquí, señor ministro, para pedirle que retire este proyecto de ley porque es necesario un Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y no solo de las cumbres si queremos conseguir una verdadera y eficaz protección del entorno natural de mayor valor ecológico y paisajístico de la Comunidad de Madrid y Castilla León. Defendemos la creación de un Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y no la que se presenta, señor ministro, que no es más que un pseudo parque de las cumbres. Esta propuesta no cumple siquiera con las exigencias que define la Ley 5.2007 de Parques Nacionales en lo que se refiere a la fragmentación de la superficie. La delimitación del espacio protegido ha seguido claramente criterios que responden a los intereses económicos y empresariales de carácter privado, excluyendo todo el suelo privado e incluyendo exclusivamente el suelo público. Esto hace que el espacio definitivamente protegido quede delimitado de forma irregular, existiendo un elevado efecto borde con estrangulamientos que suponen un grave riesgo para la conservación de los ecosistemas y de la fauna y de la flora. Esto ha hecho que nos encontremos con que se incluyan dentro del Parque zonas de escaso valor natural, como los Pinares de Navarredonda, y se excluyan por el monte Cabeza de Hierro, Pinar de los Belgas, en la Cuelca Alta de Lozoya, que alberga la mayor colonia de buitre negro de la Comunidad de Madrid. Este Parque Nacional de las Cumbres no asegura una protección suficiente para el ecosistema de la Sierra de Guadarrama y abre la puerta a la urbanización de amplias zonas. Así, se excluyen zonas de heladera y pie de monte, facilitando la construcción de más de 40.000 viviendas proyectadas en los planes generales de ordenación urbana de los pueblos serranos, apostando de esta manera tozuda por un modelo económico basado en el ladrillo que ya está más que demostrado como nefasto y perverso. Desprotege más que protege, porque la zona protegida propuesta ya lo está por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y por el Parque de Peñalara, e incluso el nivel de protección planteado puede considerarse menor que el actual, porque ha desaparecido de un plumazo, la alta protección con la que contaban ya los humedales de Peñalara. Permite también la proliferación de infraestructuras tales como el desdoblamiento de la carretera del puerto que atraviesa claramente el territorio protegido. Creemos desde la izquierda plural que, como mínimo, para que sea un parque nacional y no de las cumbres, debería de ampliarse en 14.000 hectáreas más a las 33.600 propuestas, tanto en su vertiente madrileña como en la castellano-leonesa, incluyendo Valdesquí, contemplando la prohibición expresa de toda posibilidad de unificar las estaciones de esquí alpino de Navacerrada y Valdesquí y dotándole de un preparque que actúe de verdadera zona de protección. Otro aspecto que justifica sobradamente la petición de la retirada de esta ley es el incumplimiento del artículo 10.5 de la Ley 5.2007, dificultando la participación ciudadana y dejando bien claro que ni en el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, donde se presentaron 18.500 alegaciones en la Comunidad de Madrid, ni en la aprobación del Parque Nacional con más de 1.000 alegaciones, se han contestado ni se han tenido ni una sola en cuenta. Es por ello un parque de las cumbres aprobado, señor ministro, a espaldas de la ciudadanía. Se han priorizado los intereses privados frente a los ambientales y ecológicos. Un parque nacional de bajo nivel que afectará muy negativamente a la red de parques nacionales en su conjunto al abrir la puerta a futuras declaraciones de parques nacionales con bajo nivel de protección. Creo que son suficientes motivos para pedirle su retirada. Gracias.